Amigos lectores, estamos en una campaña Quédate en Casa con la editorial de la Universidad de Talca. Es así que con muchos de nuestros escritores que han publicado libros bajo el sello de nuestra editorial, hemos coincidido en que poder desde el libro físico trasladarlo a un libro electrónico como un e-book con descarga gratuita desde nuestra página web editorial utalca.cl Desde allí pueden descargar el libro electrónico de nuestra colección de la editorial de la Universidad de Talca. Quédate en Casa.